¡Pyramid! ¡¿Qué lo bueno no es que me ha ido a marchar en la hoslov? Bueno venga... Le he subido a nivel 9 a hoslov Porque estaba a nivel 2 y vamos de puta madre ¿no? Bueno vamos tirando... Yo voy a ir con mold... Oh no... Si si si... No, no, no... Vamos a usar a hoslov Espero que no se nos muera ningún pokemon en este capitulo Y vamos a... Por el primer gimnasio joder Vamos a vencer esta maldita de reverse crow Que tenemos que vencer a nuestro rival Echo Y después pues... Para el gimnasio Vale... Creo que el gimnasio era tipo volador Creo que la verdad no me acuerdo Un ratilla Vale, no quiero luchar Quiero reservar a mi Pokémon para el combate Si lucho, quizá fuera de cámara No, no, no quiero No quiero perderte eso, es la verdad Bueno, venga Ratilla, salvaje apareció ¿Qué vas a hacer, Josslol? Puedes subir, joder, como siempre Joder, qué puta pereza Lelear a este Pokémon, joder Ah, sí, me cago en las putas No, no, no me cago en ninguna puta, lo siento Las putas merecen ser respetadas, hostia puta Joder, sí, lo siento, chicos Bueno, me pongo así, joder Lo que iba a decir Que después de este vídeo vendrán dos capítulos de Pokémon Mystical Ya que la he dejado bastante abandonada a esa serie No sé por qué Y esa serie me encanta ese hack Así que, bueno Quiero decir una cosa Después de Pokémon Mystical subiré un hack Rico, rico Ese hack es la maldita polla Bueno, voy a guardar Hay una partida de guardar ¿Eres a escribirla? Sí Vale Un hack es la maldita polla O sea, va a durar un montonazo No quiero dar pista, la verdad Quiero que el Hypo os consuma Ah, sí Ya tengo capturadora, chicos Me la traen a justo después de que deje de grabar este vídeo Y... La capturadora incluye nuevos cascos Que no sé, la verdad De qué marca son Mi madre me ha dicho que son iguales que los Ocelot Que son iguales de buenos que los míos Pero bueno Si veo que no... Que se me escucha peor Pues me pongo los Ocelot y punto Bueno, chicos Madre Mira qué ganas tengo de subir Esto es juego de play Hostia Venga 3, 2, 1 Al combatito Venga Vale Hostia, mi abuelo Eres muy hábil Entrenando a Pokémon Como te prometí Aquí tienes tu MT Pero déjame que te diga Que deberás tratar de mejorar De mejorar Lucha de forma muy violenta con los Pokémon Va Afirma ser el anciano Pero es muy débil Es evidente Jamás Que sí Quienes dicen que hay que ser bueno con los Pokémon Solo me interesan los Pokémon ganadores Para ser los Pokémon débiles Que vale la hostia Echo Se acuerda huida Ah, coño Quería que teníamos que luchar Vale Ahora tenemos que luchar contra este Shabat Y nos da por una MT creo Un catodo de vertibular Corre por el Espíritu En un lugar de... A ver Para ya hablar como un viejo Vale Un futuro mejor Sí Yo soy la prueba final Déjame evaluar tus lágrimas con los Pokémon Pokémon Venga, vale Vamos a ver Vale Vale Púrpárate para mi Sabía Manos ya Si ya no Hiciendo Vale Tienes tres Pokémon Belles por Pokémon Como los tres Pokémon sean Belles Yo juro que chicas con una escopeta Mala todo de los Belles Pero te está mal tirando a la torre O sea Es que solo yo les pongo está en la torre Vale Pulimento Vale Aprender no pasar ataques Vale Venga Vamos a risa de defensa No creo que nos mate la verdad Vale Desarrollo Vale De puta madre Bueno es que eso se hubiera dado desarrollo El ataque especial Me cago en Carlos Se está llamando Bueno Carlos El puto amo Lo siento Se está cagando Ahora tío Es que me cago en la concha Madre Ahora venga Placaje Venga Hot LOL Hot LOL Vale Un crítico Que madre mía Joder Venga Desarrollo Se sube el ataque especial Pero es que no ataca Es que se logra Es sencillo Venga va Hot LOL Venga Y voy a la bolsa Hot LOL Placaje Venga va Pero es que Vale No sé Vos Vete que compones Es el gimnasio Pero es que seguramente Perdamos el maldito Lugarlo Pero si sino ya En el gimnasio Tipo normal La La puta de Erika Lo siento Lo siento Las puta merecen un respeto No merecen que la llame Erika Lo siento Es que odio A esa entrenadora La odio O sea He sacado mi Mi reforzico Lo anterior La odio O sea Es que ese maldito Milton Me jode a la vida Vale Venga Vamos a sacar a A este Shabbat Amor Para que suba de nivel Yo siento No creo que nos maten Los polvos Los niños Ratillas Son invencibles Venga Mol Ratillas No digo que Mol Sea un niño ratillas Digo que como Una rata Pues ratillas No Lo pilláis Si quiero Venga Ataca rápido Hazle un criticasho Dale Dale a la cabeza La cabeza Venga A ver si La te voy a hacer Venga A ver A ver A ver La te voy a hacer Esa Sabía Sabía Que no ha quedado Más o menos Venga Ataque rápido Y a joder Por culo Me se queda en rojo Vale Me se me ha quedado en rojo Madre mía No sé si voy a llegar A vencer a rojo Alguna vez Venga A la te voy a ir a nivel 10 Vale Mol No sube de nivel No me lo explico Vale HUTHUTGAS HUTHUTGAS Vale Lo sacamos HUTHUTGAS Si Lo estoy escuchando Y lo supo a poner Vale Venía dos HUTHUTGAS Y un HUTHUTGAS Joder Un poco mierda La verdad Y debes no es el tan ancianito Si hubieran usado Si el chaval este Hubiera usado El látigo sepa El primero que ha sacado Que se subió un montón Era tan especial A lo mejor Me lo habría matado Pero vamos No lo creo Esto es esto es para el video Bueno Este es que antes lo digo Y me suelo tardar Tardar A ver que hago Joder me cago en la puta Vale Un picotazo No Vale No lo veleo Fuera de cámara Vale Este Obviamente es tipo volador Tiene ventaja Y vamos de puta madre Así también ha subido Un nivel Todo Que ahora es El más chetado Del equipo Está chetadísimo Vale También nos quita bastante Pero bueno Tarnado Joder ¿Por qué ¿Por qué se ha tornado De tipo volador Y de tipo volador Blanco? Da igual No No muere No muere Iba a decir Da igual Muere Pero no No muere Venga más Bloody Bloody Que está mal escrito Que son 2D Lo siento Bloody Lo siento en el arma Si me estás viendo Lo siento mucho Es que estaba escribiendo El nombre Y me entré un lazo Yo que sé Venga Placaje A todos por culo Justo Venga 61% de experiencia Sube No sube Tío Vale ¿Cómo subió a nivel 9? De puta madre Claro Venga Han sido Anselmo Hasta la próxima Excelente Venga Vamos a por nuestro Gimnasio Vaya Tu estilo de lucha No está nada mal Podría estar a la altura De Pegaso Vale Si eres el líder De gimnasio Toma este Este estrello Vale Estrello Bien para la prueba Ese que nos viene Perfecto Un blanco Para allá Por el sabor blanco Que Podría enseñárselo A un Vespro Por ejemplo Vale Pero donde coño Encuentro Vale Cuerda Cuerda Uida Vale Madre mía Cómo me acuerdo Madre mía Cuerda Cuerda Uida Obviamente Cuerda Uida Y Dijavo Vas a perder Vale En el episodio 10 Te tengo miedito Porque es que Dijavo En el segundo capítulo En el tercero Ya tenía un equipo Ya formado Cabral Venga Pero el mío Es mejor Joder Venga Te ha gustado la pelea ¿Eh chaval? Te ha gustado ¿Eh? 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 Me parece que Jodlo Quieres jugar ¿Eh? Vale Ya está Jodlo Ya está Vamos Vamos a hacer Tres Pokémon Vamos a apurar Y vamos Al gimnasio De una vez por todas Que quiero ya Mi primera medalla Vale Vale Venga va Los curamos Y vamos a ver De qué tipo Vale Pegaso ¿Por qué me suena tanto Que era tipo volador? A lo mejor era tipo siniestro No creo Yo creo que se me está yendo la olla Tipo siniestro No era ni de coña Venga va Voy a ver que tipo era Ti Ti Venga va Vale What the fuck Oh Un bug Bueno Voy a guardar la partida Vale No me deja guardar la partida Me cago Un momento A ver Un momento Tengo una idea Tengo una idea Para quitar el bug Entro aquí Madre mía Los bugs De este juego Bueno Venga Pegaso Y que además Tipo volador Madre mía Es que como adivino Como adivino yo Los gimnasios Es que este juego Me acuerdo yo perfectamente De cada Pokémon Que tiene Madre mía Obviamente no Vamos a hablar con este Vale Vamos a ir con Jodule Bueno lo digo Para ver si este tío Nos da agua fresca O algo No sé Al menos en Pokémon Negro daban agua fresca Vale No dan Vale Vamos por aquí Venga Es tipo volador Es el del Pegaso Así que bueno Vale Esos son Bueno no van Hecho Oh Solo son dos Pero bueno Normal De primera Primera Bueno Son poco efectivos Los tipos voladores Contra los tipos rocas Así que técnicamente Nuestros yo Debe ser El tipo amo Joder me muero A menos que yo sea Tengo roca lucha Que quiero que no me era ¿No? Que no me era Sigo tipo roca Ni puta idea El asco Que muere ¿No? Me has dicho Vale Venga Vamos a usar El pulimento Vale Para no bajar ataque De puta madre Vale Es nivel 9 Y nivel 10 Vale Los máximos Pokémon que tiene Este chaval Son a nivel 13 Creo O sea Digo líder Así que Vale Vamos bien Con el pulido Y el pulido De poeta Vale Chapotolodo Risa Ascensa Vale Placaje Vale Cuidado que es nivel 9 Y madre Tuve que haberlo subido Más de nivel Vale Gruñito Vale Gruñito Nos quiere joder la vida Nos quiere bajar el ataque A tope Vale Venga Placaje Vamos Joder Picotazo Vale Nos quita muy poquito Vale Un aplacaje Placaje Vamos Así chicos Dentro de Unas semanitas O dentro de una semana O este fin de semana No sé Pero estoy pensando En hacer el directo Y estoy súper emocionado Por el directo O sea Va a ser el primer directo Del canal Y además Lucharon contra vosotros O sea Va a ser perfecto Antes que nada Chicos Quiero que le prestéis Mucha atención A algún vídeo Que subiré Porque subiré un vídeo Con la hora exacta Del directo Y para Para que estéis No es ahora Y no estén solo tres personas ¿Sabéis? Pero bueno Es el primer día Esto seguramente Tampoco estoy mucho Venga Placaje Placaje No puede ser cierto Va a ir perdido Vale Venga Joder Es que Blasco No te da miedo Estar aquí arriba Gili pollas Si puede caer Es que Este juego No es nada Realista De de porno Pokémon es realista Coño Joder Si Madre mía Puedes volar En un Pidgey Que es un pajarito Así de pequeño No creo que nos maten un golpe Así que Aunque nos mueva un crítico No Aunque nos mueva un crítico No creo que nos mueva un crítico Así que vamos a salir su defensa Para atacar arena Vale Perfecto Perfecto La precisión nos baja Espero que no estemos fallando Todos los ataques Vale Nos subimos la defensa Vale El pulimento era para subirme la velocidad No creo Bueno Venga Vamos a ver Vamos a irte a complanaje Vale Nos quita poco Quiero prevenirme las espaldas Vemos a hablar Lo siento Porque es que estamos muy mal de vida Vale Nos ha bajado la evasión Y como nos falla Vale Nos falla Venga Vale Le quitamos bastante Perfecto Este nivel 17 Y la anterior era el 9 El peligro real era el espíritu Bueno Vale Madre mía Otra quitamos Vale Ataca arena Nos baja la precisión Hijo de perro El Pidgey Creo que nos ha jodido el combate Un poquito Adiós Pidgey Vale Subimos a nivel 11 ¿No? Perre el presupuesto A nivel 11 ¿Qué puta madre? Vale Joder Lo necesito aprender Lanzarrocas Lanzarrocas Vale Vale Obviamente Vamos a aprenderlo Vale ¿Qué movimiento? Rizzo de defensa Va demasiado importante Chapoteo lodo No me acuerdo Que hacía El usuario Se cubre de lodo Y debilita Un poco Los movimientos eléctricos Hombre Para este Surge Podría servir Pero La verdad Ahora mismo No nos sirve de mucho Y Damos que sea Muy buen ataque La verdad No No sé No No Ni de coña Vale Lanzarrocas Vale Otro Pidgey Espero que Seguramente Estaba al nivel Vale Solo seguiré dos Pokémon Del botón la derecha Que tenía Tiene dos Vale Nivel 7 Bien Perfecto Creo que deberíamos cambiar Voy a hacerle la del ratillo Y voy a cambiar a Mold Venga va Vale Mold Vale Recuerda chicos En el capítulo 10 Osea Después del capítulo 10 Hay un combate Contra Dijabo En el cual veremos Cómo va nuestro equipo Vale Venga Plotty O Vale No No creo que se ve La experiencia De Pokémon Vale Venga Ataca rápido Y creo que deberíamos Hacer bastante daño Somos nivel 9 Madre mía Bien Bien Hacemos daño Vale Placaje Vale Nos quita Si nos hace un crítico Nos dejaría en amarillo Así que Ahí Ahí Venga El rojo Joder Podría haberle hecho un crítico Ya que vale Lo bajo a la precisión Vale Después de combate No me la quiero jugar Vamos a ir obviamente Al centro Pokémon Así que Joder Con ataque a arena Nos bajamos la precisión Te gusta Déjame la precisión Pidgey Te gusta A mi también Venga va Ataca rápido Vale Ya está Vale Joder Tiene 40 puntos de experiencia Vale Gana 40 Vale Y Mold Como siempre sigue sin subir a nivel 10 Vale Le hemos ganado Bueno chicos Corte Y bueno Voy a hacer un Pokémon Bueno chicos Ya he curado Así que vamos a luchar Contra el primer líder De gimnasio Pegaso Tipo volador Vale Soy Pegaso Líder del gimnasio Sin nada mal Dicen que Que una descarga eléctrica Puede dejar fuera de combate A los Pokémon voladores No permitiré que se burlen Así de ellos Yo te enseñaré El auténtico poder De los magníficos Pokémon pájaros Vale Pero el Pokémon tipo pájaro No, no venga Blanco no Ya está En serio Solo tiene 2 Pokémon O sea 2 Pokémon Yo creía que tendría 3 o 4 Vale Empezamos con muy poca dificultad Lo cual es bueno Vale Lanzarrocas Vamos a ver Lanzarrocas Para joder Al siguiente Pidgey No creo que nos mate Obviamente Este placaje Es que venga Lanzarrocas Vale No me he confundido Lanzarrocas No era el ataque ese Que Que Joder No era el ataque Que Que Él lo confundió Con el ataque En el cual Tiras piedras Y al siguiente turno Ya sabes cual Vale De todas maneras Ya sé cual ataque es Y bastante bueno La verdad Imaginemos que Bastante eficaz Un poco de tipo volador Vale Estamos a punto de subir A nivel 12 Pero bueno Vamos a cambiar Nuestro Lodi No van a ser Efectivo La de tipo volador Contra este chaval Pero bueno Vale Tiene un Pidgeotto Por fin llega El puesto en las alas Del viento Me folle No no A ver Tornado Placaje Venga Placaje Yo creo que le quitará más Oh no Bueno A ver cuánto nos quita Tornado No 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 Que es nivel 13 Ojo Que es nivel 13 Aquí no la hemos jugado Yo creo que deberíamos cambiar Y que este chaval Se lleve la experiencia Vamos a cambiar a Mold Seguramente no lo mate Un golpe a Mold Aquí la he podido cagar Lo he hecho para que gane También experiencia Mold Pero bueno Usó Tornado Mold No 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 Rafa Resiona Resiona, Rafa, a ver La tenemos perdida un poco, pero no pasa nada Es un ratilla, el segundo ratilla Que perdemos en la serie, no pasa nada A ver Piensa, a ver Vamos a cambiar ahora Totodile Ya que Hothlo está a nada de subir de nivel Bloody no le haría mucho efecto A su ataque y además de nivel 10 Así que lo único que puede hacer algo es Totodile No, tío No me lo creo No me lo creo, tío, mordisco Mordisco Vamos a ver si nos lo matan Podría ser un poco efectivo, eh Vale, nos ha hecho un crítico Nos ha hecho un maldito crítico Nos hace un simón crítico, que poco le quitamos Por Dios, a ver Dime que tenemos pociones, tenemos pociones A ver, en esta hora pues No tenemos Antiparalí Otro combate Estaba un jodido Pistol agua Respiro Y se cura Que perro Que perro y se cura Madre mía, tío No me lo creo No me lo creo Se recupera salud Vale Pistol agua Por favor, quítale un crítico Y me llama Carlos Y me llama Carlos por Skype No lo explico Carlos No Una cosa Hijo de puta Vale, a ver Mordisco Respiro Hijo de puta Hijo de puta No, no me jodas, tío Respiro En serio En serio No, no me lo creo Mordisco Venga, joder Que poco le quitamos, tío A ver Furia le va a quitar Menos mordisco, tío Mordisco Venga, toma por culo Respiro Y usa respiro, tío Lo hace para joderme, tío Le estáis viendo los ojos Son los ojos de un troll, tío Me cago en la puta Mordisco Hazle un crítico No es tan difícil Vale Menos mal Joder Mordisco Venga Venga, joder Sigo a nivel 15 Aún no podemos Aún podemos remontar el vuelo Pues espero que no remontéis una mierda A ver Nos dejaría en rojo Si nos hiciera un crítico Nos dejaría en rojo Vale Y falla su ataque Mordisco Vale Así que te ataca A lo mejor se queda en rojo O muere Vale Vale Nos quedamos a 13ps Estoy súper, súper concentrado Porque en cualquier momento Podemos morir Vale Toma Toma Vengamos a Mold Toma Vengad a Mold Toma Joder Joder Bien hecho, hostia Vale Nivel 15 Oh Tío, si estoy a intención A ver Voy a aprender cara a susto Vale ¿Qué hacía que era susto? Eh No me acuerdo de qué hacía que era susto Bajaba La presión A ver A ver ¿Qué hacía que era susto? Y pone mal Asusto al enemigo Para reducir mucho su velocidad Eh La impresión Vale Araña Así la agarra Furia Con su fuerza de ataque Aumenta cada vez que le golpea Vale Arañazo Vamos a quitar arañazo Ya que estamos Y venga A buscar a susto Oh Joder Madre mía Es que no me esperaba lo de Mold Eh Lo de Mold No me lo esperaba Venga Bloody ha subido a nivel 11 De puta madre Bueno Además Mold era En el que peor nivel estaba Estaba ya muerto Además Todo el mundo sabe Que los águilas Y los pájaros Comen ratones Y Estaba sentenciado A nuestros ratones Like a boss Molde si Oh Los queridos Pokémon De mi padre Estos honrados Tu familia Pero debo reconocer Mi derrota Como líder del gimnasio Debo seguir la norma De la liga Pokémon Y entregarte esta medalla Céfiro Que prueba que me has derrotado Blasco ha recibido la medalla Céfiro De Pegaso De puta madre Es más En la manga Fence Cuando vuelva el próximo año Me voy a comprar la medalla De esta región O sea Solo para joder Solo para sentirme orgulloso Con esta medida Todos los Pokémon A este nivel 20 Vale Nos obedecen Vale No quiero escuchar esto Vale Golpe roca Que si Que si Que si Vale Mete 51 Vale Me cago en todo Joder Vale Bueno Un segundo chicos Voy a quitar a Nuestro querido Mold Desde la Jou Ah Lo siento No Que broma No Que broma Que no Joder Estás muerto A ver Pero solo puedo usarse una B Así que piensa bien Con qué Pokémon Puedes utilizarla En concreto Vale Con ti Respiro De puta madre De Sabes con quien La puedo utilizar O sea Ya se lo sabéis O sea Con mi Maldito Bloody O sea Venga O sea O sea O sea Fashion O sea Para decir O sea Blasco Venga Respiro Y de esto Yo lo utilizaremos Con algún poco Como eléctrico Si llegamos a capturar Uno Claro Venga Respiro Un Pokémon Sí Quiero sellárselo a Vale Obviamente A Bloody Que nos viene de puta madre Vale Bien Perfecto Vale Bien 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 Joder Fuck you Madre mía Bueno chicos Vamos a continuar La historieta Y obviamente Vamos a ir al maldito Centro Pokémon Oh Joder Oh Me llaman Profesor Él Vale Hola Hola Blasco Hemos descubierto algo más Es difícil contarte Todo al detalle Pero quiero que cuides el huevo Izquierdo Me ayudante está En la tienda Vale ya está Blasco Por favor En la tienda Pokémon de Ciudad Malva Ve allí Vale Es que siempre hacemos los trabajos De los malditos No puede estudiarlo él En un laboratorio En el cual esté mamás a salvo No Tiene que estudiarlo Con un niño De 10 años Que Dios sabe lo que le puede pasar Al huevo O sea Puede dejarlo en el PC O Bueno Eso ya lo decidiré yo Vale Evoluciona por amistad Es No me acuerdo como se llamaba El Pokémon Decidmelo en los comentarios No en serio No me acuerdo Y es un muy buen Pokémon La verdad Vale Otro Pokémon que podemos capturar Sería el Gyarado Rojo De El Lago Furia No me acuerdo como se llamaba No sé si en el Lago Furia Bueno venga Vamos a meter en el PC A nuestro Nuestro Mold Joder Mold Venga vamos a meterle Dejar Pokémon Y lo siento Mold Ya tengo Mira Ya tengo dos ratitas en el PC Ya tengo dos ratillas Joder tío Joder no me jodas Vale venga Vamos a cambiar de Pokémon Quiero cambiar A Vale Vale chicos Vamos a continuar el juego Vale venga Esta Shabba nos intercambiaba Un Pokémon por un Velcro Pero no lo quiero la verdad Vale Vamos a continuar Vamos a ir a Ciudad Malva Ah si Vamos a comprar Pokéballs Obviamente Aquí Hola aquí voy a ayudarte Vamos a comprar Pokéballs Solo podemos comprar Pokéballs Es un nook Es un nook Joder No Dos solo no Joder No da igual Venga Pues con dos No no Vamos a comprar Mogollón Mogollón 11 Venga Bueno si ya tenemos suficiente Para mucho tiempo Así que venga De puta madre Venga Vale Un honor Gold Adiós Que sí Que sí Que sí Ojalá pudiera pasar el juego Rapido chicos Vale venga Vámonos ya Gold Unas Vale 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 Bueno chicos Vamos a despedirnos aquí Espero que les guste este capítulo de Pokémon Con Dual Lock Y todo eso Y lo siento porque Por haber sido tan descuidado Y haber estado sin querer Porque es que yo Le di y a la vez me arrepentí Pero bueno O sea Le puse en combate Y a la vez me arrepentí A nuestro querido Mol Que como veis Ya no está Bueno chicos Le pelearé a Mis Pokémon a nivel 15 Tanto como a Blood Y tanto como a House Lord Porque quiero que estén Al mayor nivel posible No quiero que eso me vuelva a pasar La verdad Porque Si hubiera sido mejor nivel Si hubiera subido Aunque sea un nivel más A lo mejor hubiera sobrevivido Pero bueno Espero les haya gustado Hasta la próxima Y adiós